Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Todo esto porque le apasionaba convertirse en cantante. Sin embargo hubo un momento en el que J-Hope dejó el grupo cuando era aprendiz. Este fue un momento emotivo y Jungkook lloró cuando J-Hope dijo que se iba. Afortunadamente J-Hope cambió de opinión ya que confiaba en los miembros. J-Hope también compartió que le preguntaban cuándo debutaría y era la pregunta más difícil ya que ni siquiera él lo sabía. J-Hope luego habló sobre cuándo lo ayudó su madre durante sus días de aprendiz. Cada vez que J-Hope visitaba a sus padres, su madre lo apoyaba y le ayudaba a seguir adelante. Gracias a su madre J-Hope pudo seguir persiguiendo sus sueños. Mi mamá creyó en mí y me ayudó. La felicidad de mi mamá es mi felicidad. La sonrisa de mi mamá es mi sonrisa. J-Hope. Y Jimin y Jin sorprenden a ARMY con un mini concierto a dúo. El grupo de K-Pop continuó disfrutando de su descanso antes de que estrene su próximo proyecto musical de Feel Old, su comeback japonés. También han realizado algunas entrevistas en programas coreanos para hablar de su éxito y tratan de convivir con ARMY el mayor tiempo posible. A través de la cuenta oficial de BTS en Twitter, Jin y Jimin decidieron compartir varios clips de video con las canciones de V y si extrañaba sus voces. Esto alegrará tu fin de semana. Ya que no solo se trata de un mini concierto, también demostraron sus dotes vocales al hacer un popurrí totalmente a capela. No es la primera vez que lo hacen. Generalmente, cuando realizan transmisiones en vivo a través de Vlive, los chicos disfrutan de la música junto a los fans. Los nombres de ambos integrantes de BTS se posicionaron en las primeras tendencias de la red social. Los mensajes de las ARMY fueron para agradecerle a los idols por este divertido y emotivo momento. Cada uno de los clips de video duran menos de 20 segundos y ya registraron más de un millón de likes, así como 400 mil retweets. Los idols realizaron covers de canciones como Dynamite, Blue and Grey, Moon, Telepathy, Filter, Life Goes On y This Is, todo un recorrido por su álbum V. Ambos se encontraban en un viaje en auto, por lo que decidieron aprovechar el tiempo e improvisar. Jimin se encargó de grabar los videos y dar inicio a la canción, mientras que Jin fue quien completó los coros y las partes finales. Los covers fueron grabados en blanco y negro, lo que le dio un toque mucho más estético, cálido y hogareño. Sin duda sus rasgos vocales fueron perfectos para disfrutar de las versiones de acapella de V. ¡Suscríbete al canal! Kaynó Si no it wheels... Ahora sí, no замale. Like gonna go in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없단 듯이 Yeah, live pose on Everyday not a weirdo way The same person you are ain't so special Ain't no special Baby keep one two step Y recuerdan el día que Jin actuó como Iron Man? Jin de BTS se encuentra en las tendencias Luego de que ARMY recordara el día que el idol actuó Como uno de los superhéroes más icónicos de Marvel Y por supuesto hablamos de Iron Man Pues BTS se consolida como uno de los grupos más importantes del K-Pop Un talento que los ha llevado a ser reconocidos a nivel mundial Y una de las características más apreciadas del grupo Es que cada uno de los integrantes se ha logrado destacar por separado Y en esta ocasión fue Jin de BTS Quien acaporó toda la atención de las ARMY A causa de un divertido momento Aunque este video no es actual El fandom de BTS Ha reconocido uno de los momentos más divertidos y memorables de Jin Donde terminó imitando el famoso superhéroe de Marvel Con la ayuda de una pequeña lámpara sobre su pecho Como era de esperar Si ya no pasó mucho tiempo Para que este peculiar video de Jin Imitando a Iron Man con todo y efectos de sonido Comenzara a generar un gran alboroto entre las ARMY Hasta formar parte de las últimas tendencias No queda duda que los chicos de BTS Siempre logran sorprendernos de la manera menos esperada Y Jin se ha convertido en un verdadero experto Para hacernos reír a carcajadas con sus diferentes ocurrencias Pues recordemos que esta no es la primera vez Que este integrante de BTS Termina siendo uno de los temas de tendencia en el mundo virtual Pues hace algunos días estuvo entre los titulares más destacados Después de superar un nuevo récord con Avis ¿Y Jimin vende su camiseta? Además de dominar el mundo con la música El grupo surcoreano de BTS También es conocido por su creciente influencia en la moda Recientemente el miembro Jimin vendió su camisa Por 537 dólares Casi 3 mil reales Después de aparecer vistiendo la pieza en un comercial Esto luego de que apareciera en un video de Hyundai Para celebrar el día mundial del agua Jimin aparece durante unos segundos Con una camisa roja a cuadros Al artista internacional se le ocurrió la grandiosa idea De vender la prenda Muchos medios locales aseguran que lo hizo Para medir su popularidad Mientras que unos lo tomaron como un acto de Soberbia y poca humildad En este los fanáticos de BTS Descubrieron rápidamente que la pieza es de la marca R13 Y a pesar del valor exorbitante No pasó mucho tiempo para que Todas las existencias de la tienda en línea Llegaran a su fin Como se sabe la banda coreana de BTS Es uno de los grupos más famosos a nivel mundial Y ha logrado romper una gran cantidad de récords Y uno de ellos fue el sencillo Dynamite Y ha desbancado a más de un artista estadounidense En las listas de popularidad Su música se escucha en todos lados Además de que son catalogados como los reyes De las redes sociales El nombre originario coreano es Bangtan Sonjondan El cual se traduce literalmente como un chico a prueba de balas B, Suga, J-Hope, Jungkook Y todos los integrantes Debutaron oficialmente en 2012 Pero su popularidad aumentó de forma inesperada Hasta el 2016 Y los revendedores ponen el precio más alto En las tarjetas fotográficas de Jungkook Incluso con un precio de 500 dólares Jungkook de BTS es conocido por su enorme poder de venta Casi todo lo que lo respalda Ya sea internacional o involuntariamente Desaparecerá del estante Una vez que ARMY se entere Y comience a comprar El enorme poder de ventas de Jungkook También se refleja En el increíble precio de sus tarjetas fotográficas Tazas y vendidas por los revendedores Las tarjetas fotográficas de Jungkook Son siempre las más caras por los revendedores En comparación con los otros miembros de BTS Incluso con un alto precio Sus tarjetas fotográficas Son siempre las que se agotan primero Esto sucede no solo en Corea del Sur Sino también a nivel internacional Incluso había una tarjeta fotográfica de Jungkook Que tenía un precio de 570 dólares en Ebay Precio increíblemente alto Para un artículo increíblemente demandado Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Quieres que venda alguna tarjeta de Jungkook O de otro de los integrantes de BTS En mi cuenta de Mercado Libre? Y se andaban quejando luego Porque yo vendía la ARMY BOOM en 5 mil pesos Básicamente esta tarjeta solo costaba 10 mil pesos aproximadamente También tengo una tarjeta de Suga de BTS ¿Quieres que la venda en 500 dólares? ¿O cuánto me darías tú por esa tarjeta? A lo mejor y luego la vendo Obviamente a un precio un poco más bajo y razonable ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Ve a mi Twitter para comentar ¿Qué más quieres que venda? Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Denle like Que si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Compartan este video con sus amigos Suscríbanse Activen la campanita Comenta un corazón púrpura Si llegaste hasta el final de este video Sígueme en mis redes sociales Y ¡I PURPUL YOU!